Karen Morales, Karen, un gusto en saludarte, felicitaciones, me imagino contenta con esta medalla de bronce. Hola, mucho gusto, sí, estamos muy contentas, emocionadas, creo que hay muchas sensaciones de gratitud, de, no sé, como sacarnos, esto, lo que decía recién la Betty, como que no nos consideran mucho el poli femenino, entonces como que también demostramos que también se puede y que ojalá nos consideren por otras cosas. ¿Cómo sentiste lo que fue este partido con Colombia acá que define el bronce? Fue una presión porque sabíamos que dependía totalmente de nosotras el poder ganar o no, entonces también siento que mientras iba como que nos daba ansiedad en algunos puntos y se notaba, sobre todo en el segundo set, pero subimos a sacarlo adelante como equipo y nos controlamos con eso. ¿Qué les decía el técnico ahí cuando justamente tú señalabas algunos momentos de ansiedad? Nada, que todo dependía de nosotras, que hemos entrenado para esto, que cada uno está aquí porque no nos han regalado nada, ninguna, que todas se lo merecen, entonces hay que enfocarnos en eso, jugar como equipo y lo sacamos adelante. ¿Alguien a quien indicar la medalla? A mi familia, por todo el apoyo que me hacen y, bueno, y a mi equipo, a todas, que esta medalla es de cada una de nosotras y de las que se quedaron en el camino también. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias a todos. Ahí también una de las grandes puntales de esta selección, Paula Vallés. ¡Gracias!